La franquicia de Spider-Man apunta actualmente a tener a Tom Holland y sus amigos en la filmación durante el mayor tiempo posible, con la idea de que los personajes evolucionen a medida que los actores envejecen. Deberíamos esperar ver a Tom Holland graduarse de la secundaria, estudiar la universidad, casarse con Mary Jane, divorciarse y perder la custodia de sus hijos. Perdón, ¿seguimos hablando de Spider-Man? Una de las cosas más extrañas del negocio de las franquicias es ver a los jóvenes actores crecer con sus roles. Las series de televisión y películas exitosas podrían durar más de una década. Si bien los actores que interpretan ciertos personajes cambian para dar una versión más madura y adulta, por lo general vemos a los actores crecer como nosotros lo hacemos, al ver a sus personajes encontrar nuevos escenarios que solo ocurren por su envejecimiento. Boyhood es una película experimental de Richard Lynn Laker que juega específicamente con nuestra conexión de ver crecer a los actores. Si bien la película tiene grandes nombres como Ethan Hawke y Patricia Arquette, todos los ojos apuntaban al actor Ellard Goldtrain como Mason. Ellard interpretaba al personaje de Mason de los 6 a los 18, perdón, debo aclarar esto. Literalmente interpretó al personaje de Mason de los 6 a los 18. La filmación tardó 12 años desde el 2002 al 2013. La idea original era filmar un año de la vida de Mason como cortometraje y luego recopilar todas las vivencias bajo el lema de 12 años, que se cambió al final a Boyhood porque se estrenó 12 años de esclavitud. El resultado muestra a Mason y su familia creciendo en uno de los filmes más auténticamente actuados de la última década. Porque el crecimiento es real y auténtico. Ellard aún sigue activo en la industria. Fue protagónico junto con Emma Watson y Tom Hans en The Circle, e hizo equipo con su coprotagonista de Boyhood, Ethan Hawke, en la miniserie recientemente lanzada El pájaro carpintero. ¿No creen que era muy loco el concepto de Boyhood? Esta película fue filmada en 35 milímetros. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si algo le hubiera ocurrido a las cintas? No se podrían regrabar tomas como hoy en día. Tengo que reconocer algo de las películas de Harry Potter. Es la única franquicia que hace que queramos volver a la escuela. Mientras veíamos a Harry, Ron, Hermione y el resto del escuadrón de Hogwarts sobrevivir ataque tras ataque, también pudimos ser parte de cada año de su educación. Mientras que los niños típicos tenían problemas como lidiar con la voz quebrada, los enamoramientos y si obtendrían o no el juguete de última tendencia, Harry Potter tenía que preocuparse por un terrorista calvo que solo quería matarlo, Voldemort. Harry tenía literalmente 11 años cuando empezó a involucrarse en el mundo mágico. ¿No podían esperar a que fuera legal para conducir? Radcliffe sobrevivió a toda la fama y los rumores que desde niño vivió, y aparentemente resultó ser un individuo adaptado. ¿Soy un qué? Hizo de todo, desde salir en musicales en Broadway, hasta convertirse en el rey de los memes por ser un cadáver gaseoso en Swiss Army Man, o tener engrapadas armas en las manos en el reciente Manos a las Armas. Hay cientos de estrellas infantiles de Disney que podrían entrar en la lista. Toda la televisora detrás de Disney cría corporativamente estrellas jóvenes para darles forma y hacer las celebridades comerciales, lo cual es una locura si lo piensas mucho tiempo. De lejos, el individuo más interesante que ha salido del estrellato de Disney es Shia Leboeuf. Shia comenzó su carrera como el tonto pero travieso Louis Stevens. Por tres temporadas y una película, vimos a Louis tramar planes muy extravagantes que retarían hasta los bromistas más inteligentes. Cuando Shia dejó el papel, comenzó a aceptar franquicias más grandes como Ángeles de Charlie y Transformers antes de volver a sus métodos Louis, donde continuó ideando conceptos extravagantes, excepto que esta vez era Shia. No es de extrañar que la fama de la infancia le haya quitado mucho. Con solo 12 años, Shia se convirtió en el sostén de su familia, algo que consiguió documentar mientras escribía y protagonizaba a su padre en una película semi-autobiográfica, Honey Boy, que recibió críticas muy favorables en los premios. Todo el revuelo en torno a Stranger Things de Netflix comenzó con lo talentoso que era el elenco joven. Millie Bobby Brown fue la gran estrella. Su versión de un alienígena asustado fue ingenua y empática. El público entendió instantáneamente por qué un hombre como Hopper se mostraría protector con ella. Millie tenía 11 años cuando consiguió el papel de 11 en el programa, un papel que interpretó tan bien que obtuvo 11 nominaciones a premios. Si bien el programa todavía se está transmitiendo y Millie tiene solo 16 años, la estrella ha podido llevar su fama más allá de Stranger Things en los éxitos masivos como Godzilla y Enola Holmes. En 2018, la revista Time otorgó a Millie un lugar en un top de las personas más influyentes debido a su gran éxito y al nombramiento de embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. Aparte de ser una serie para niños en teoría, Star Wars nunca ha tenido un buen historial con los jóvenes. Nunca pudimos olvidar lo que Anakin le hizo al grupo de jóvenes durante la Orden 66. O cómo se trató al joven actor Jake Lloyd luego de su paso por la amenaza fantasma. Parece casi imposible para cualquier actor joven pasar un buen rato en la galaxia muy, muy lejana. Eso es hasta que recordamos que Natalie Portman creció en el papel de Padame en las precuelas. Desde que interpretó a la madre del elegido, Natalie ha tenido una carrera como actriz de primera categoría llena de créditos increíbles. Pero ser una reina en este universo es uno de sus papeles menos interesantes. Natalie ha reflexionado sobre su joven papel llamándolo un fastidio debido a la crítica de la trilogía de esta. Pero no la culpamos, era solo una niña cuando fue incluida como personaje principal en las películas más grandes de ese tiempo. Michael Cera es amado universalmente por su buena racha de películas entre Juno, Scott Pilgrim contra el mundo y Superbad por ser el adolescente socialmente incómodo que apenas podría encajar con el mundo. Es difícil creer que Michael Cera haya sido todo menos un adolescente incómodo. Lo que es una tontería porque el chico tiene talento. De hecho, una vez fue un niño socialmente torpe. Protagonizó una de las comedias más queridas de todos los tiempos. Interpretó el papel de George Michael Bluth en Arrested Development durante casi 20 años. Arrested Development se desarrolló de 2003 a 2006 antes de ser cancelado. Netflix retomó el show seis años después y en ese tiempo Michael se convirtió en el protagonista de Hollywood, lo cual es un concepto tan extraño como cualquiera de los chistes del programa. Como resultado, el público puede ver a Michael crecer con su papel. La serie incluso parodia la gran carrera de Sarah y muestra a la estrella de A-List, Isla Fisher, interesada en su padre en la serie. Hay demasiadas actuaciones jóvenes maravillosas en Mother Family como para centrarse solamente en una. La serie sigue una familia extensa y diversa que intenta sobrevivir en la vida diaria. Esta comedia de la vida se desarrolló durante más de 11 años y es una locura ya que algunas de las estrellas más jóvenes ni siquiera tenían 11 años al comienzo de la serie. El show aprovecha el envejecimiento de los artistas y agrega nuevos escenarios para los personajes en función de cuánto han madurado los actores en las temporadas. Como Alex Dunphy, que su personaje comienza como una sabelotodo que solo existe como sombra de su hermana Hailey. A medida que avanza la serie, sale de esta situación y termina usando su inteligencia para asistir a Caltech. El actor de Luke, Nolan Gould, reflexionó sobre crecer con su papel diciendo que aprendió tanto de los errores de su personaje como de sus propios errores. La vida real es mucho más que una temporada de televisión. Pero cuando has tenido 11 temporadas para desarrollar a los personajes, la diferencia es muy delgada. Malcom estuvo siempre atrapado en el medio, pero su actor, Franke Muniz, aparecía en todas partes a principios del 2000. No solo fue la estrella de la exitosa comedia de Fox que duró 7 años, también fue el agente Cody Banks. ¿Hablamos de eso un segundo? Hubo un tiempo en el que el agente Cody Banks era más importante que James Bond. Montó una patineta y salió con Hillary Duff. Casi todos los chicos soñaban con eso. Los personajes de Malcom, Dewey y Reese crecieron desde la escuela primaria hasta la preparatoria en la serie, junto con su adorable y divertido papá interpretado por Bryan Cranston que siempre los apoyaba. Pero bueno, después de que la serie concluyó, Frankie continuó actuando casi siempre como él mismo, mientras enfocaba en otras cosas como ser piloto de autos y músico. En 2017 se reveló que Frankie tenía una grave pérdida de memoria y no podía recordar gran parte de su fama. Pero dice que goza de buena salud y es optimista con la situación. La preparación que debe tener un actor para interpretar a un lindo hijo en una comedia familiar, un caballero Jedi y cambiar completamente y representar a un payaso príncipe del crimen, no es tan fácil. Puede parecer que hablo de Mark Hamill, pero hablo de la estrella de Shameless, Cameron Monaghan. La adaptación estadounidense de Shameless presenta muchos jóvenes talentos, pero ningún miembro de la familia Gallagher ha acumulado tantos logros como Cameron. Ian Gallagher ha tenido un gran papel a medida que crecía en la serie. Lo hemos visto luchar con un trastorno bipolar, ser expulsado de la escuela, enviado al ejército, ir a la cárcel, ser un fanático religioso y finalmente casarse. Ian es el ejemplo perfecto de una serie que hace crecer a un personaje y lo lleva en diferentes direcciones conforme al envejecimiento del actor. Les aseguro que muchos de nosotros hemos crecido con Andy de Toy Story. Desde niños veíamos a Andy como un reflejo de nosotros, solo niños emocionados de jugar con nuestros juguetes. Mientras Toy Story 3 terminaba, nuestros corazones se rompieron al ver a Andy envejecer y regalar sus amados juguetes. Andy es el reflejo de la audiencia y nos conectamos con el personaje porque también envejecimos con él. Esperen un segundo, sé que Andy es un personaje animado y no un actor, pero el actor que prestó su voz, John Morris, creció con el papel en el transcurso de cada película. John tenía solo 7 años cuando audicionó para el papel y cuando llegó Toy Story 2, en realidad tuvo que volver a audicionar ya que tenía una edad considerable en ese momento con 13 años. Vamos a escuchar un audio de lo increíblemente joven que suena a sus 36 años. Hoy hablé sobre Boyhood al principio del video y si pensaban que Richard Lynn Lader estaba loco al filmar durante 12 años, permítanme presentar su próximo proyecto, una adaptación de Mary Lee We Roll Along de Stephen Sondheim. Pero no la verán hasta 2040 si lo hace pronto porque está grabando los musicales en 20 años literalmente. Solo podemos decirle que buena suerte. Enviamos un saludo a David22, gracias por vernos y que tengan un día de película.